Si ha puesto usted a pensar por qué muchas veces se siente usted descontento, descontento con su vida, con lo que está pasando, no se siente querido, no se siente que se ha apreciado. Ha puesto usted a pensar por qué muchas veces usted nunca está contento con usted mismo, a pesar de que va y se compra algo para usted, de repente no le da la felicidad que usted siente que debería estar dando. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta por qué muchas veces nos sentimos tan incompletos? ¿Alguna vez ha visto usted un animal en cautiverio cuando lo dejan salir, cuando es libre? ¿Alguna vez usted se ha puesto a analizar que la libertad, ser libre, es una de las sensaciones primarias de felicidad que nosotros necesitamos sentir? Y sencillamente nosotros no podemos ser felices si hemos dado nuestra soberanía a cosas o a otras personas. Y con eso no quiero decir que usted no tenga que ser responsable, que usted no sea un hombre que se enamore. Cada vez que usted entrega la esencia suya a algo y deja de creer en sí mismo y en su propia fuerza, en su propia voluntad, damos la soberanía de quien somos a cosas y hasta a gente. Y de ahí en adelante empezamos a vivir la vida de otros en lugar de vivir nuestras propias vidas. Con eso no quiero decir que tengamos que ser descuidados en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestros intereses. Esta vida, el dinero mueve el mundo y todavía necesitamos ganar para poder no solamente cumplir con nuestras metas, sino ayudar a crear a los seres queridos alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros ancianos, etc. Cuando nosotros dejamos de soñar, cuando nosotros dejamos de vivir quien somos por ser esta persona que el sistema dice que tenemos que ser, es cuando las cosas no funcionan. Y es exactamente cuando usted empieza a sentir esa sensación de insatisfacción, esa sensación de que nada de lo que usted alcance le va a dar esa alegría interna que usted tuvo en momentos sencillos, en su infancia, en su juventud, cuando sencillamente era más libre. Este canal, este pequeño grupo de amigos que están conmigo siempre, de eso se trata. Se trata de que juntos encontremos una balanza, un medio de discusión y de ahí en adelante ayudarnos mutuamente. Desde que tomé la idea de hacer videos, sentí cierta responsabilidad muy rápido cuando empecé a tener correos con preguntas que tocaban aspectos de vida, aspectos de que son importantes hablar y que quizás ese es el medio que estamos usando para hacerlo. Por eso de nuevo, les agradezco siempre, esto es mi hobby, mi responsabilidad y más que todo es una búsqueda de cuál es nuestra verdadera identidad después de nuestra media edad. Cuando mucha gente piensa que ya somos viejos, sin embargo, empezamos a sentir diferente en esta vida. Muchas gracias de nuevo por estar conmigo y ya sabe, cualquier pregunta con mucho gusto porque para eso estamos aquí. Chao.